Hola, mi nombre es Evelyn Pérez, tengo 36 años, soy de la Comunidad de Paiaco. No conforme con el voto, creo que la plantilla debe tener una conexión fija para poder votar de una forma segura. Creo también que la información se debe hacer llegar un mes ante las municipalidades para que sea repartida en agrupaciones y locales de votaciones para que el personal trabaje de una forma exclusiva. Nosotros también debemos ir a votar de forma segura, también inclusiva. También se debe entregar una información en libro que obtenga el material en tinta, en braille y en lengua de señas para que todos podamos tener la misma información y lleguemos todos preparados a la hora de votar, que creo que es muy importante para Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.